Bien amigos, un saludo para todos. Bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy vamos a estar hablando sobre los imbalances. Muchas preguntas nos han hecho sobre esto. Y quiero en este video explicarles qué son los imbalances o las ineficiencias de mercado y cómo identificarlos de una manera muy sencilla. Entonces, empecemos por el principio. Miren, todos los mercados financieros y sobre todo Forex, es un mercado que se mueve por un algoritmo. Un algoritmo que se llama IPDA, IPDA, Interbank Price Delivery Algorithm. Lo que hace ese algoritmo es estar siempre trabajando en los mercados financieros, buscando la liquidez y entregando precios eficientes. Esas son las principales características de ese algoritmo. Entonces, ¿qué sucede? Lo que tiene que hacer el precio realmente es siempre estar buscando liquidez, buscar liquidez en las partes más altas, buscar liquidez en las partes más bajas. Y el algoritmo va ingresando posiciones poco a poco. Fíjense en lo siguiente. Piensen en esto como si fuera una empresa, una empresa como un banco, que está recibiendo transacciones todo el tiempo de compra y de venta. ¿Qué está haciendo el algoritmo? El algoritmo las está recibiendo, pero las va a estar entregando poco a poco. Si el algoritmo necesita que las posiciones o que el precio empiece a subir, pues entonces de las millones de transacciones que está recibiendo en compra y de las millones de transacciones que está recibiendo en venta, empieza a invertir o a meter más posiciones en compra para que el precio se desplace. Así funciona. Si necesita que el precio baje, empieza a meter más de esas posiciones que va recibiendo en venta para que el precio baje un poco. Así de sencillo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay esos movimientos que son muy fuertes hacia arriba o muy fuertes hacia abajo, van quedando huecos en el mercado. ¿Por qué? Porque si nosotros miramos aquí en la pantalla, fijémonos en lo siguiente. Miren, esto es un movimiento de solo compradores. Esta vela, solo compradores, solo compradores, solo compradores. ¿Dónde existieron vendedores en esas velas? Solamente en unos espacios muy pequeñitos que fueron aquí. ¿Por qué? Porque el precio subió, bajó y luego el B subió, luego el B bajó, subió, bajó y así se van generando. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros hablamos de ineficiencias o imbalances, es porque hay velas o movimientos en el precio donde solamente existieron compradores o donde solamente existieron vendedores. En este caso, lo vamos a buscar como unos huecos. Y miren lo siguiente, se los voy a explicar aquí de una manera muy simple. Cuando nosotros tenemos un movimiento al alza, de esta manera, movimiento simple, sencillo, de libro, normalmente vamos viendo que todos estos compradores, vamos a revisar aquí los compradores, normalmente deberían de tener vendedores. Y esto es una explicación que yo he hecho muchas veces. De hecho, vengan, se las vuelvo y se las explico normal. Normalmente el precio, ¿qué tiene que hacer? El precio tiene que ir y volver. Eso es lo que normalmente sucede. Esto es un precio eficiente, donde todos los compradores, todos estos compradores, luego van a tener vendedores. Hagámoslo aquí con el otro color. Esto es un precio completamente eficiente. Todo comprador tiene un vendedor. Así que desde el primer comprador existió el último vendedor y todo este precio de aquí en medio es eficiente. Todo esto. Entonces, eso sería lo que normalmente debería de suceder para que un precio fuera eficiente, para que un precio estuviera equilibrado. Los mercados fueron creados para eso, para que todo comprador tuviera un vendedor. Pero entonces, si esto sucediera de esa manera, pues hombre, lo único que tendríamos sería este movimiento repetitivo, una y otra y otra y otra vez. Pero pues los mercados no se mueven de esa manera. Los mercados se desplazan hacia arriba, se desplazan hacia abajo y eso es algo que se va generando poco a poco. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a quitar esto. Cuando un mercado se encuentra así eficiente, normalmente luego vemos que hay un desplazamiento muy fuerte hacia arriba y luego hay un desplazamiento hacia abajo y luego nuevamente un desplazamiento hacia arriba y así se va generando poco a poco. A esta flecha me quedo de otro color. Poco a poco se van generando esos desplazamientos. Entonces, ¿qué pasa? Miren que todos estos compradores de aquí, todos esos compradores, luego tuvieron unos vendedores. Pero, ¿qué sucede? Los vendedores nada más llegaron hasta aquí, hasta este espacio. Todo este espacio de acá abajo es un espacio que por el momento no tiene vendedores, por el momento. Pero no significa que eso se va a quedar así para siempre. Significa que en algún momento el precio debe de venir a llenar ese espacio. Entonces, se van generando movimientos de esta manera y en algún momento el precio viene y llena ese espacio que le quedaba aquí disponible. Todo este hueco que había quedado sin llenarse, en algún momento el precio vuelve y lo llena. Y estas zonas son zonas que son de muchísima importancia. Porque cuando el precio ya ha llenado esos imbalances, ya ha llenado esas ineficiencias, entonces tiene más probabilidad de continuar. Les voy a explicar en el gráfico cómo se ve esto. Fíjense lo siguiente. De hecho, es una de las herramientas que yo más utilizo para saber justo en dónde va a girar el precio. Entonces, miren. Por ejemplo, el Nasdaq, al ser un índice, es muy importante tener en cuenta los imbalances. Y les voy a explicar una pequeña posición que se tomó la semana pasada de esta manera. Miren lo que teníamos aquí. Supremamente sencillo. Voy a ahorrar todo esto para volverles a explicar. Entonces, mírenlo aquí. Lo tenemos. Este espacio es una zona supremamente importante. Esta de aquí. ¿Por qué? Porque es una zona que viene de tomar liquidez de todos estos niveles que teníamos aquí atrás. Fíjense. Una parte importante que yo siempre estoy revisando son las sesiones. Y esto sucedió dentro de la sesión de Nueva York. Voy a quitar los máximos y los mínimos. Ok. Miren, aquí está. Esto sucede dentro de la sesión de Nueva York. Va desde las 8 de la mañana y para mí hasta las 11 de la mañana. Es el horario donde inicia la sesión donde hay mayor cantidad de transacciones. Entonces, miren lo que sucede. El precio del Nasdaq pasa por encima de la zona de Londres. Pasa por encima de la zona de Tokio. Toma liquidez de todos estos máximos que existían aquí. El precio venía cayendo. Claro está. Se devuelve. Deja estos niveles. Los liquida. Y hay probabilidad de que el precio a partir de ahí continúe bajando. Es una cuestión de que siempre vamos a necesitar liquidez. Necesitamos barrer stop loss. Entonces, necesitamos que el precio active esas posiciones en pérdida. Las personas aquí venden. Venden y venden y venden y venden. Todo esto queda por encima lleno de stop loss. Todo esto y de órdenes pendientes. El precio va, las toca y luego se dirige hacia el otro lado. Eso es lo que normalmente sucede. Y, obviamente, en la sesión de Nueva York, al ser el índice del Nasdaq, que son las 100 empresas de tecnología, de mayor capitalización bursátil en Estados Unidos, sobre todo. Entonces, vamos a ver una gran volatilidad ahí y muy buenas oportunidades. Entonces, quiero que revisen esto. Porque cuando yo veo la liquidez en una hora, paso al gráfico de un minuto. Y en un minuto, me devuelvo, puedo visualizar cómo sucedió eso, paso a paso. Miren, aquí está. El precio viene. Toma la liquidez. Todo esto por encima de esta línea. Absolutamente todo es liquidez. Todo esto. Todo esto. Es liquidez de mercado. Está tomando la liquidez. Entonces, miren lo que sucedió aquí. El precio simplemente vino y yo tengo que seguir la estructura. Miren lo que está haciendo. Arriba, abajo, arriba, abajo, arriba. Hace una pequeña muelita aquí y luego se va hacia abajo con muchísima potencia. ¿Qué significa? Que el precio toma la liquidez, barre absolutamente todo esto y luego se dirige hacia abajo con mucha fuerza. Miren la fuerza con la que está iniciando ese movimiento. Entonces, ahí a mí me indica ok, el precio se salió, tomó liquidez, empieza a bajar y miren la fuerza, la potencia con la que baja el mercado. Miren ustedes mismos hacia dónde tiene mayor fuerza. Se ve claramente que estas cuatro o cinco velas bajaron a toda velocidad. De hecho, se llevaron este último punto mínimo generando un quiebre, un cambio de estructura de alcista a bajista y miren la velocidad con la que se movió el mercado. Fue muy rápido. Lo que aquí se demoró muchas velas en subir, aquí lo bajó en cuatro velitas, en cinco velas. Fue muy rápido. ¿Y qué quedaron? Quedaron imbalances en el mercado y esos imbalances son los que nosotros debemos identificar. ¿Por qué? Porque todos estos huecos que quedan entre las velas el mercado los debería llenar. Acuérdense que el algoritmo lo que está buscando es precios eficientes. Ya tomó la liquidez. Ahora, ¿qué necesitamos? Que el mercado sea eficiente. Hagan de cuenta que es como si fuéramos a pavimentar una carretera. ¿El mercado qué hizo? Pasó por aquí, pasó muy rápido hacia abajo, pero le quedó este hueco, le quedó este hueco, le quedó este hueco y le quedó este hueco. Entonces, ¿qué tienes que hacer cuando tú pavimentas una carretera y te quedan unos huecos? Tienes que regresar, llenar los huecos y ahora sí vas a poder continuar con tu carretera. Así funciona. El mercado es exactamente igual. Todo debe de ir quedando completamente lleno y, obviamente, si se llena de inmediato, cuando el precio retrocede aquí un poco o llena estos espacios que tiene de vacío y continúa, es perfecto. Porque ahí es donde se dan las mejores posiciones. Son muy rápidas. A veces el mercado no lo llena de inmediato, sino que días después, inclusive meses después, regresa a esas zonas para poder llenar y volver eficiente el mercado. Entonces, miren lo que nosotros mirábamos aquí. Yo les voy a compartir un indicador que es bastante simple. Lo vienen y lo buscan aquí en indicadores. Hay muchísimos, obviamente. Ustedes lo pueden venir a buscar y colocan Inbalance. Inbalance. Cualquiera. Obviamente, nosotros tenemos uno que es personalizado, pero, y solamente se lo damos a nuestros estudiantes en los entrenamientos, pero este les funciona muy bien. Se llama Inbalance Detector y el creador es Lux Algo. A ese simplemente le dan click y les va a marcar todos los imbalances. Los bajistas son imbalances rojos, los alcistas son imbalances azules en este caso. Ustedes pueden venir a la configuración de ese Inbalance Detector y colocarle el color que ustedes quieran. Yo les recomiendo siempre que los coloquen de colores que sean bastante fuertes para que los puedan ver, en este caso los amarillos son bastante fuertes y ustedes ven que aquí hay huecos. Entonces, miren qué sucedió. El precio cuando iba subiendo, aquí había dejado un imbalance y ya lo llenó. Siempre se llena cuando el imbalance a la derecha ya tiene precio. Sea mecha, sea cuerpo, no importa. Ya lo llenó. Entonces, listo. ¿Qué pasó? Miren que todo esto fue un movimiento a la baja y fue dejando todos los imbalances. ¿Qué tiene que hacer el precio? Regresar hasta llenar el último imbalance que tiene. Miren que el mercado fue eficiente en todo esto. Todo esto es eficiente y fue eficiente hasta esta vela. Ya de aquí para abajo tiene muchas ineficiencias, muchos imbalances. Entonces, ¿yo qué debo de hacer? De buscar una zona desde acá arriba hasta acá abajo. Esta es mi zona de buscar una entrada y hasta acá el precio podría ir. O sea, que hasta ahí yo podría colocar mi stop loss. Y miren lo siguiente. Esta va a ser mi zona importante de ventas. El mercado aquí tuvo que haber ingresado mucho dinero en venta para que esto cayera con muchísima fuerza. De hecho, podríamos revisar volúmenes y ver, miren qué potencia tuvo aquí el mercado hacia abajo. Fue muy, muy fuerte. Los volúmenes en el Nasdaq son bastante importantes porque te está mostrando la cantidad de dinero que está ingresando al mercado. Aquí hubo mucho dinero en venta y terminó quebrando. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? Pues identificar. Ok, miremos que acá tenemos otro hueco gigantesco. Nosotros podemos poner nuestra entrada aquí, justo donde el mercado se va a volver eficiente. Justo donde el mercado se va a volver eficiente. Y hasta dónde debería ir el precio. Ok, cuando iba construyendo la carretera hacia arriba, me dejó aquí un hueco, acá otro hueco, acá otro hueco, acá otro hueco. Varios huecos que se pueden llenar. ¿Cuál es el hueco más grande, el más predominante? Hombre, este. Entonces, ¿hasta dónde podríamos llevar nuestro take profit? Lo podríamos llevar hasta este nivel. Y aquí tendríamos una posición de 7 a 1. 7 a 1. Simplemente identificando dónde está la liquidez, dónde están estos imbalances. En inglés se llaman Fair Value Gap. ¿Sí? Porque muchas veces se dejan enredar. ¿No? FBG. Entonces, ¡ay! Es que aprendí otro concepto. Fair Value Gap. ¡Ay! Es que es otro concepto completamente diferente. No, es lo mismo, son los imbalances. Fair Value Gap. Hay huecos a veces que se dan en imbalances. Bueno, aquí el Nasdaq no lo hace tanto, pero hay huecos cuando salta de una vela no hay precios y ¡pum! Salta a la otra. También se conocen como imbalances. Ahorita les muestro un cierre de mercado. Miren, esto también es un imbalance. Aquí está. Esto es un imbalance. Cuando no hay cotizaciones ahí, hay huecos más grandes. Esto es un imbalance. Normalmente se da en los horarios cuando hay estos saltos son imbalances y se deben de llenar. No inmediatamente, que ese es un error muy frecuente. Las personas quieren que se llene el imbalance de inmediato, pero no. Puede llenar después. Entonces, miren lo bonito de esto. Cuando nosotros hacemos esto, el precio se desplaza. Miren qué interesante porque se vuelve una entrada más poderosa. Empieza a dejar liquidez. Todo esto cuando intenta venir, todo esto se llama liquidez. Personas que están entrando en venta porque el precio se movió ahí. Entonces, empiezan a vender, a vender, a vender, dejan sus stops por encima de todo esto, pero ustedes a partir de este video ya lo saben. El precio debe llenar los huecos para que sea mucho mejor. Vamos a darle aquí. Voy a pasar el gráfico de 5 minutos para que se mueva más rápido la reproducción. Voy a alargar esto un poquito. Miren qué. Todo el tiempo el precio se está moviendo. Nada que se va hacia abajo. Nada que arranca con fuerza. ¿Por qué? Porque le faltan huecos por llenar. Precio va. Voy a darle aquí para no. Miren lo interesante. El precio regresa hasta esa zona. Miren que ya aquí en 5 minutos no se ve el imbalance de un minuto. Viene y llena el de 5 minutos. Vamos a ver qué pasa. El precio no alcanza a llenar el imbalance de un minuto. Llegó solamente hasta el de 5 minutos y eso es una situación y eso es una situación que se presenta. Ay puta pero es que solamente llegó hasta el de 5 minutos. Ni modo. Si usted lo tenía en el de un minuto ni modo. No pasó nada. Una situación que yo veo que aquí normalmente se presenta es que cuando tenemos estas muelitas estos espacios que el precio bajó volvió y subió y ahí se movió fuertemente esto es una estructura de mercado. Esto es un mínimo y normalmente el precio llega hasta esa zona para luego empezar a caer y a veces quedan esos imbalances pequeñitos sin llenar. Si lo hubiéramos puesto ahí obviamente pues entonces se había activado la posición y hubiese sido una ganancia espectacular. Pero como yo hago los videos sin montar aquí cosas que se dan ahí es que se va a dar sí o sí estas son cosas que pasan en el trading. Usted puso en el imbalance de un minuto y no se le cumplió. Ni modo. Es que era en el de 5. ¿Cómo ibas a hacer para saber? No se podía. Así de sencillo. Entonces en ocasiones toca tomar la decisión ok lo pongo aquí arribita lo pongo aquí abajito lo único que ustedes tienen que hacer es siempre estar muy pendientes de que la relación riesgo-beneficio en este caso estoy arriesgando 1% para tratar de ganar en este caso 4.5% 4.33 siempre fíjense que la relación riesgo-beneficio sea por lo menos mayor a 3 mayor a 2 pues en el peor de los casos pero traten de que eso sea así entonces resumiendoles rápidamente ustedes pueden encontrar aquí en indicadores lo que es el imbalance detector deluxe algo les va a mostrar absolutamente todos los huecos que tenga el mercado esos huecos se van a ir llenando poco a poco y siempre busquen colocar las entradas donde están esos imbalances ¿por qué? porque donde se llenan esos imbalances es cuando ya la carretera queda completamente pavimentada y el mercado puede seguir a mí me funciona ponlo en práctica ya sabes que todo esto es información que te puede servir a ti no empieces a hacer posiciones en una cuenta real y a tratar de hacer esto de inmediato sino que ve y revisa el mercado hacia atrás cuando el mercado si llena los imbalances cuando no los llena yo aquí tengo un ejemplo de una posición miren esto que es simple aquí está voy a ver si me deja regresar hasta la de un minuto hasta allá atrás vamos a ver vamos a ver si, si mejor aquí ya se acaban y miren la entrada aquí está tal cual exactamente lo mismo el precio toma liquidez de un máximo anterior aquí estaba el imbalance el precio toca el imbalance lo llena y se desplaza hacia abajo un 6.36 entonces son posiciones que se toman a veces si van a funcionar a veces no recuerden que el trading es de probabilidad y si tú tienes alguna pregunta déjamela aquí en los comentarios recuerda seguirnos en instagram de suscribirte al canal y de estar pendiente de todos nuestros contenidos mi nombre es Andrés Úñiga de Tag Trade que disfrutes este video compártelo con alguien que pueda servirle toda esta información y te veo en un próximo video chao chao y te veo en un próximo video